Música Llegamos a la etapa 5 del Dakar de más de 600 kilómetros con salida y llegada a Nail Un recorrido que nos ha dejado muchas sorpresas pero sobre todo muchos accidentes Con lo que sin más vamos a repasar lo ocurrido en el día de hoy Porque en los coches hemos vivido una etapa muy pero que muy movida Con incidentes de Sebastián Loeb que ha perdido cerca de 20 minutos con un vuelco Al igual que el Aya San que venía haciéndolo muy pero que muy bien en este Dakar Y también ha volcado pero sorprendentemente ha conseguido rescatar su century Y ha podido reengancharse sin tener que abandonar Así que ante todo esto abandonó ha sido Nasser el Altilla el que se ha llevado de nuevo la victoria Frente a Carlos Sainz por 2 minutos y Esteban Peter Hansel apenas a 4 Lo que además le permite seguir ampliando su ventaja en la clasificación general Sacándole ya 22 minutos al segundo clasificado el francés Peter Hansel Seguidamente en las motos victoria muy pero que muy apretada de Van Ben Beren Apenas 13 segundos frente a Nacho Cornejo En lo que ha sido un día muy pero que muy bueno para Honda Con además Toby Price siguiendo los nobles muy lejos Eso sí, ante las inconsistencias de KTM y Honda Es Husqvarna la que se pone líder en la general con Skyler Holtz Y pasamos a hablar de los quads Donde los dos protagonistas Andujar y Huyud Han tenido un día bastante perdido Con el argentino que ha perdido hoy más de 47 minutos Y Andujar que ha acabado hoy quinto Pero la victoria ha sido para Francisco Moreno El cual ha hecho una actuación espectacular Frente a la debacle de los grandes protagonistas de esta categoría Eso sí, difícil está quitarle el liderato a Huyud Que ya le saca 39 segundos al ganador de hoy en la general Y hablamos ya de los prototipos ligeros Porque ha sido Seth Quintero el que se ha llevado la victoria Por apenas 5 minutos frente a Chaleco López En una etapa muy pero que muy muy consistente para los Red Bull Que pese a todo deja de Mevius como líder en la general A menos de 7 minutos frente a Austin Jones Y ya en side by side de los T4 Victoria de Roca Paziuska Apenas 5 segundos frente a Batista en la segunda posición Aunque en la general la gran consistencia del lúpido liberal Le sigue permitiendo estar todavía en la primera posición Y finalmente los camiones día muy pero que muy apretado Por lo que es que se ha llevado la victoria Apenas a 16 segundos de Van den Brink Lo que le sigue permitiendo ser líder holgadamente en la general Con 15 minutos Así que etapa 5 completada Muchos incidentes y poco a poco los pilotos que se van eliminando Así que mañana más en esta carrera de supervivencia en el desierto Así que poco más Que les despois la visita Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!